Todos los diputados, incluyendo a los legisladores panistas y otros de oposición, aplaudieron que el alcalde de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, haya hecho a un lado la cerrazón e intereses partidistas para responder al llamado del actual gobernador Alejandro Moreno Cárdenas de integrarse al modelo de seguridad Mando Único para frenar la ola de violencia y devolver la tranquilidad de los habitantes carmelitas. Hago uso de la tribuna para significar el alto sentido de la responsabilidad y compromiso con el pueblo carmelita del alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus, así como del ciudadano gobernador del estado, licenciado Alejandro Moreno Cárdenas y titulares de las dependencias estatales encargadas de brindar seguridad y perseguir delitos. Enhorabuena y que los acuerdos alcanzados para coordinar a las fuerzas de seguridad pública del municipio y del gobierno del estado, devuelvan a la seguridad al pueblo de Carmen. Ciertamente este convenio no es un brindaje automático, pues ninguna sociedad del mundo está exenta de hechos delictivos. Es, eso sí, una forma de mantener la incidencia de los niveles más bajos posibles. El trabajo en equipo fortalece a Carmen y fortalece a Campeche. Y esa es una extraordinaria muestra de que los grandes acuerdos políticos son posibles cuando existe la voluntad plena para lograrlos. Durante la sesión ordinaria del Congreso del Estado, los diputados del PRI y del PAN recalcaron sus intervenciones en las que este martes se exigieron al alcalde Carmelita se acercara al gobierno estatal para decidirse por el mando único. Y significaron que al mismo tiempo Gutiérrez Lazarus ya estaba firmando el convenio con el gobernador del estado, Alejandro Moreno Cárdenas, dando muestra a ambos gobernantes de su compromiso de servir salvaguardando el interés de los campechanos alejados de ideologías partidistas. Pues ayer mismo que fijamos postura haciendo un llamado para que municipio y gobierno del estado se coordinaran y sumaran esfuerzos para garantizar la seguridad de los habitantes del municipio de Carmen, por la tarde, mediante redes sociales nos enteramos que los mencionados ya se habían reunido y firmado acuerdos que seguramente rendirán frutos en el corto plazo. Con imágenes de Fernando EIC, Telemar Noticias, Virginia Colín. ¡Gracias!